J-R-I-N-N Oye, Mechita, vení. ¿Cómo está, Mechita? Y entonces, Machi, ¿cómo está? Zambaje. Uy, ¿de dónde sacaste esa cajeta? De la venta. ¿Y esta rica? Zambrosa. ¿Y cuánto vale? Cinco pesos. ¿Cinco pesos? Cinco pesos. Y mira, y contame, ¿dónde la venden? Si me invitas, te digo, porque yo no tengo reales para comprar. Y de ahí, ni modo. De todas formas, la cara de mantenido ya la tenés. ¡Soy bien! ¡Vámonos, pues! Llegaron los nuevos productos de la tiendita, Huelas y en Maraca. Tenemos cajetas de leche, cajetas de coco, tenemos piñonates, tenemos gofios, tenemos coyolitos, aquí una leche burra tengo, miren. ¡Lleve, lleve las cajetas de Gapito Díaz, huelen puchica! Ay, eso me pasa por no suponer que era aquí, Mechita. No te me eches para atrás, y te acordaste que aquí fue donde me cagaste los huevos. ¡Invitame! ¿Qué pasa, chavos? ¿Van a querer cajetas tan deliciosas? Sí, me da una de coco y una de leche. Son días, ¿verdad, un Gapito? Sí, son días, Pechito. Espérame, me voy a sacar mis guantes para despacharte hermoso. Aquí tenés, mira, de coco. Y aquí tenés la de leche. ¡Qué rico! Dame un Gapito. ¿Ven? ¡Qué rico! ¿Qué se le ofrece, señor? ¡Cajeta! ¿Querés tu cajeta? ¿Qué? ¡Vamos, machi, cajeta! Me sobalo, machi. Siempre me pegando. Ya deja de llorar, pues. Toma tu cajeta, si yo soy de palabra. No sea tonto, Mechita, mago. ¡Qué rico! Está deliciosa. Lamece la mano. ¡Qué rico! Y ando tierrosa en la mano. No me importa, así está rico. Con vitamina. ¡Hala! Tengo ganas de más, ¿yo? Yo también tengo ganas de más. De más cajetitas deliciosas. Pero no tengo billetes, fíjate. Menos que vaya a pedir. Mirá, y don Gapito tiene lleno el canasto. Sí, es cierto. Está entero el canasto de puras cajetas. La que me diste, coca, estaba leca. ¿Verdad? ¿Ya sí? ¿Qué vamos a hacer? Vení, te voy a decir. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, pues, vamos! Don Gapito, ¿cómo estás? Aquí, digo, esperando clientes. Pero si no veo clientes, no se aburren. A veces, no creo. Lo resto es jugar rayuelas. ¡Bah! Te metiste con el rayuelero equivocado. ¿Quién es? Yo soy rayuelero olímpico en mis tiempos de juventud. Yo era el mejor jugador de rayuelas. Es más, tengo tiza. Ya me tocaste, espérame, la voy a traer. Ya me tocaste, espérame, ya me tocaste. Ay, qué lindo, Don Gapito. ¡Mechita! Ahí está, pues. Hasta la voy a hacer, ¿oíste? Ahí va el número 10. ¿Ves si sabe Don Gapito? ¡Van a 10! ¡Van a 10, 7, 8 y 8! Ahora, ¿quién? ¡El 6! ¡El 6! ¡El 6! ¡Ves! ¡Sí, el 6, 10, ya! ¡El 3! ¡El 3! ¡Arbol! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!